Vamos a intentar poner, mirad, como estamos hablando tanto de ellos y a Balondo parece que lo hemos abandonado un poco, lo vamos a traer a escena, vamos a traer a escena como aperitivo de lo que luego será su libro. Balondo hizo, en la fundación Jesús Delgado Balondo hay una carta que le dirige, poética, al encero que Dios es. Quien haya conocido a Balondo va a reconocer su manera.